Y el alcalde de la ciudad de Florencia, Marlon Monsalve, entregó un balance positivo de los trabajos adelantados en articulación con la Secretaría de Obras Públicas para el mejoramiento de la malla vial de la capital caqueteña. En el marco del plan municipal de desarrollo y de nuestros propósitos de contribuir para hacer grande a Florencia, hemos construido un plan de intervención vial que supera los 50 kilómetros lineales, articulando con la gobernación de Caquetá, fundamental el papel del departamento en cabeza del señor gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar, fundamental también la participación del gerente de CERBAF, fundamental el papel del ejército nacional y de la policía nacional, así mismo como nuestras carteras en especial de transporte y movilidad para los planes que se requieren, ese plan ha venido ya ejecutándose, ya comenzó su ejecución, nosotros tenemos algunos tramos que se han intervenido, recuerden que son diferentes tramos y que son también diferentes las maneras de intervención según las especificaciones técnicas, tenemos tramos que se han intervenido con asfalto en caliente, pero esto merece determinar el proceso contractual, merece que se tramite un proyecto en el Consejo Municipal y por los meses de octubre esperemos estar comenzando con la intervención en asfalto en caliente, pero también ya empezamos con la intervención con asfalto natural, allí ya tenemos tramos que están en convenio conserva sobre la reposición de acueducto de Cantarillado que han realizado y que van a realizar 1.9 kilómetros, ya tenemos entregados el tramo de la carrera 14 del Juan 23, el tramo de la conocida como calle de los comisionistas de la calle 20, también el de la residencia leaña del manantial de la consulata, esa zona no se puede intervenir como las demás por la situación crítica de movilidad de cerca de 7.000 familias que viven en ese lugar, entonces estamos estudiando la posibilidad de plantear pico y placa o de plantear respectivamente uno o dos días sin vehículos automotores en la ciudad de Florencia, porque reitero, tiene que revisarse la calidad de vida de las personas y pensando dentro de las medidas, algunos días quizá de educación virtual para los establecimientos educativos, entonces todo esto va dentro del marco de la planeación que hemos anunciado, se van a generar algunas incomodidades y traumatismo, sí, pero lo estamos generando que sea de la menor magnitud posible y reiteramos el llamado a la ciudadanía para que la intervención vial no raye con un problema de inseguridad, para que no raye o dificulte la sana convivencia pacífica de la ciudad y que al contrario nosotros en el marco de la tolerancia, del respeto, del buen convivir, del buen comportamiento, comprendamos que estas intervenciones tenemos que hacerlas ya y no vamos a parar, como lo hemos dicho con el gobernador de Jaquetá, hasta que recuperemos la malla vial de la ciudad de Florencia.